En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de esta comisión permanente si es de aprobarse la solicitud de licencia al cargo de diputado presentada por el diputado Alperio Ramos Pérez Pérez. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. La solicitud de licencia al cargo del diputado local a la que nos hemos referido ha sido aprobada con cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Y de conformidad con el artículo 36, fracciones 31 y 36 y 39, fracción tercera de la Constitución del Estado se declara aprobada para todos sus efectos legales la licencia al cargo de diputado de la sexagésima legislatura presentada por el diputado Alperio Ramos Pérez Pérez con efectos a partir de esta fecha sin percepción alguna en los términos que han quedado señalados. Comuníquese al interesado y a las áreas administrativas del Congreso así como a las autoridades competentes para su conocimiento y efectos. Ahora bien, al haberse aprobado la licencia señalada y toda vez que se encuentra presente el ciudadano Miguel Ángel de la Cruz Hernández suplente del diputado Alperio Ramos Pérez Pérez en términos del artículo 39, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco procederemos a tomar la protesta de ley correspondiente para que a partir de esta fecha asuma el cargo por lo que solicito al oficial mayor lo conduzca hasta la actriz que se encuentra en esta sala. Solicito a los presentes ponernos de pie. Ciudadano Miguel Ángel de la Cruz Hernández ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado de este H. Congreso guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado? Si no lo hicieres así, que la Nación o el Estado se lo demande. Muchas gracias. Solicito al oficial mayor por conduzca al diputado que tenga asiento. Podemos sentarnos.